Hola Marçal Hola, ¿qué tal? Hola ¿Qué vas a tirar la basura, Marçal? El día de los Goya ¿Te imaginas que nos vamos y nos rubiéramos la ropa? Sí, realmente lo estoy grabando todo, Antonio Chavarrías Seguro que vas a hacer una gran película como nos tienes habituado ¿Qué es eso? Me la ha enviado Gregorio Belinchón ¿Qué tal? ¿Y vas hablando con esos...? No, le voy a enseñar lo que estamos haciendo el día de ir a los Goya La directora de fotografía de la película Mi amiga Julia Francino Estamos desayunando ¿Qué tal? Hemos venido a comer a un sitio que dicen que es buenísimo Típico malagueño Alex Lafuente Hola Ya hemos llegado Gracias por el beautiful Fíjate Macho presidente Y vamos a comer ahora aquí Es un gallego Es un gallego que es típico de Málaga Venimos al sitio que hay que venir Momenta, momento Bravo Bueno, con los ladrones y sus hijas Eso, eso, los padres Bueno, yo empiezo a estar nerviosa Bueno, yo empiezo a estar nerviosa Que va a estar nerviosa Hola, estamos nerviosas Hola Estamos aquí, está lloviendo, que es una lástima Muy bonita ahí Bueno, estamos ya aquí, o sea, dentro Fila 3, butacas 1 y 2 Eh... A ver si vienen ¿Vendrán o vendrán? Qué guapa Para llevar a cabo esta bala Para llegar a este punto A este punto de la que hoy en este momento Gente desconocida Gente que han estado encurrando muchísimo Producción, luces, cámaras No quiero dejar de calle La gente que se ha traído el coche Desde la AVE, desde el aeropuerto ¡Gracias!